Hola bienvenidos otra vez al canal, yo soy Nayeli y hoy es Halloween Ya se ha vuelto tradición en el canal hacer este vídeo con algún tipo de disfraz o intento de disfraz Espero que sea obvio, espero haber logrado el efecto esperado Pero bueno, por si no adivinaron, pues hoy vengo disfrazada de Raven, de los Teen Titans Ay, a ver si me puedo tomar una foto y se las dejo por ahí porque, ajá, eso está complicado Pero bueno, el día de hoy, como ya es tradición, les voy a hablar acerca de los libros, los pocos libros que leí durante septiembre y octubre Fueron muy poquitos, más o menos siguiendo el promedio, como de tres por mes Ya saben que este año pues vamos lentos pero seguros Entonces vamos a comenzar para que este vídeo no se haga muy largo Sobre todo porque con las luces da calor con esta cosa Lo primero que leí en el mes de septiembre Corresponde a lo que fue la lectura durante agosto y septiembre del club de lectura Ocupo Leer Estuvimos leyendo Las brujas de San Petersburgo de Imogen Edward Jones Ya les había platicado en el vídeo anterior un poquito muy general sobre este libro Les voy a platicar más a fondo cuando le hago una reseña Pero aquí pues básicamente es platicarles muy a grandes rasgos Que es una historia en la que hay brujas, magia, poderes, oculto Todas esas cosas que nos gustan Se desarrolla en la corte rusa Y realmente, y me duele un poco decirlo Había muchísimo potencial en ese libro Muchísimo, pero así cabrón Pero al menos a mí me quedó a deber Bastante Me gustó mucho la magia, lo esotérico Eso que les digo de lo oscuro Las intrigas, etc. Pero me faltó un poquito más de lo histórico A mí me gusta mucho lo histórico Y sobre todo en esta época en específico de historia mundial Lo que es la corte rusa, el zar, la zarina, todo eso Que si bien sí está presente Está de una forma diferente No sé cómo explicarlo Pero a mí me faltó más lo histórico Una de mis partes favoritas de este libro fue Observar, bueno, leer, conocer Cómo en esta historia, en esta interpretación Se muestra sin ningún ¿Cómo decirlo? Sin ningún intento de ocultarlo Sin ningún intento de tapar o hacer más ligero El tremendo despilfarro que se hacía en la corte rusa Y obviamente los lujos excesivos Que también había por ahí, ¿verdad? Yo le di una calificación de tres gatitos Y como les digo, más adelante les voy a platicar Pues más a fondo en su respectiva reseña El siguiente libro que leí es Tierra colorada Del autor Iván Alatorre Orozco Él me hizo el favor de pasarme este libro Habíamos tenido comunicación ahí por épocas de la FIL Pero que fue cuando lo presentó Pero finalmente no se pudo Y ya en el transcurso de este año Por fin llegó a mis manos Es una historia Muy bonita Siento en algunas partes que va muy rápido Pero de alguna manera se compensa con lo bonito que es ¿Cómo decirlo? Te da como un abrazo al corazón Te tranquiliza Este es un libro que habla sobre el duelo Sobre el proceso del duelo en una niña Y cómo va ella creciendo Y aunque parezca que a veces la vida Pues ensaña Con ella en este caso Ella va aprendiendo Va aprendiendo las cosas que son parte de la vida Cómo de alguna manera salir adelante Sin olvidar todo lo que le ha pasado Y hacer que forme parte de ella No que ella sea parte del problema No sé si me explico El libro se desarrolla en Arandas Que es una localidad O un municipio O como le quieran decir De aquí de Jalisco Donde precisamente uno de los rasgos más característicos Es que la tierra es roja Por eso se llama Tierra colorada Además de que la metáfora Y la forma Las palabras que utiliza La protagonista para hablar de esta tierra Es hombre Joya La verdad me gustó muchísimo Yo le di una calificación de cuatro gatitos Y espero pronto hacerles una reseña Porque la verdad es un libro Del que sí me gustaría hablar Un poco más Lo siguiente que leí Fue uno de los Pues no No es un placer culposo Ya saben cómo somos aquí Y que nos gustan estas cosas Este libro Lo tengo más o menos De principios de año Y no había podido leerlo Pero si me siguen en TikTok Me han visto de repente por ahí Jugar y hacer videos Con las cartas de tarot Que venían con este libro Y es este pequeño Tarot mágico místico De las estrellas pop De Amalia Andrade Los libros de Amalia Andrade Bueno Solo he leído uno Ahora con este dos Híjole Son otra cosa Son Tienen la dosis exacta De información Pero también tienen Esa dosis De chispa Que te hace reír De las cosas Que escribe esta mujer En este caso Se centra en Los 22 arcanos mayores Del tarot Que es algo que ya hemos visto Bastantes libros Por aquí por el canal Pero al más puro estilo De Amalia Andrade Y como les dije Los arquetipos Estos de los arcanos Son precisamente Pues estrellas pop En este caso La emperatriz Es Billions Otro muy acertado Es que la justicia Es Malala Y vienen pues Explicaciones De lo que son Los arcanos Cómo poder Integrar el tarot A tu vida Algunos ejemplos De tiradas Lo más común En este tipo de libros Pero al contrario De otros libros Que tratan de introducirte En la magia Y en las mancias Este se centra Único y exclusivamente En el tarot Solo de la manera Que Amalia Andrade Lo podría hacer Entonces Probablemente después Le haga algunas fotitos Con alguna breve reseña Por ahí en Instagram Porque es un libro Que todos necesitamos leer Y eso fue Lo correspondiente Al mes de septiembre Como les digo es poquito Pero ahí vamos En octubre también Me leí la maravillosa Cantidad de tres libros El primero No lo tengo en físico Lo leí en digital La verdad no sé Qué tan complicado O no tan complicado Sea encontrar el libro No me he puesto a investigar Pero En sí no leí el libro Leí uno de los relatos Que están en este libro El libro se llama El país de octubre De Ray Bradbury Yo no sabía de su existencia Pero aquí Pues aquí Su anfitriona Su Raven El día de hoy Tiene esta cosa Que cuando va A un lugar Y hay leyendas O cuando Se le mete Algo en la cabeza Y algún dato curioso Algún dato histórico Lo que sea Se pone a investigar Y a leer Todo lo que tenga Que ver con ello Aun cuando nunca Le hubiera pasado Por la cabeza Y ese fue el caso En esta ocasión Yo durante el mes De septiembre Tuve por ahí Una visita Al estado de Guanajuato Por fin Se me hizo conocer Guanajuato Y pues ahí voy Yo a ver a las tías A la familia A las momias Ajá Las platiqué Por ahí Creo que en Instagram No recuerdo dónde Que yo no tomé fotos En el lugar Porque a mí No me pareció correcto No juzgamos aquí A quienes lo han hecho Porque es impresionante Y por esa misma razón No les voy a poner fotos De las momias aquí Porque Pues para no herir Susceptibilidad de nadie A lo mejor Lo que a mí No me impresiona A otra persona Si lo puede impresionar Y pues qué necesidad De que está uno Bien tranquilo Viendo el video Con la Nayeli Aquí en ridícula Disfrazada de la Raven Y de repente Sale la foto De una momia ¿Verdad? Anyways Volviendo al tema Yo descubrí Después investigando Sobre la historia Del museo Por qué carajos Se daban las momias En Guanajuato Y demás Que Ray Bradbury Había visitado Guanajuato Y había visitado Las momias Y no solo eso Escribió un cuento Que está incluido En este libro El país de octubre Sobre las momias Entonces ahí voy yo A lerme este cuento Que se llama El siguiente en la línea Bradbury visitó La ciudad En 1947 En ese año Pues el museo Era un poco diferente Digamos que Ahora hay unas vitrinas Las momias Están detrás De unas vitrinas De cristal Protegidas Con temperatura Humedad Control Todo eso Pero pues antes No verdad Antes era como Que la catacumba Del panteón Y las tenían Apiladas A ambos lados Y había unas al fondo Y creo que los niños Los tenían abajo Medio creepy Tétrico Pues esas fueron Las momias Que le tocaron Ver a este señor Y en palabras De Ray Bradbury Sobre su experiencia De visitar las momias Él dijo La experiencia me dejó Tan herido Y aterrorizado Yo casi no podía esperar Para huir de México Tuve pesadillas Sobre la muerte Y tener que permanecer En los pasillos De los muertos Con esos cuerpos Apoyados Y atados Con el fin De purgar mi terror Al instante Escribí el siguiente En la línea Una de las pocas veces En que una experiencia Dio resultados Casi inmediatos Pues sí Este relato Habla básicamente De una pareja Una pareja de estadounidenses Creo que son de Texas Están de vacaciones En Guanajuato Se vinieron como en el carro La mujer Tiene como que Una relación rara Con Guanajuato Como que no le gusta Le gusta lo pintoresco Que es el pueblito Pero no le gusta Nuestra cultura Y respecto a los muertos Ellos están en un hotelito Que dice que tiene un balcón Probablemente en alguna De las calles del centro Y de repente El esposo le dice Que se asome la ventana Porque va pasando Como una procesión Pero ya después La esposa se da cuenta Que en realidad Es un funeral Que van cargando Lo que viene siendo Una niña Que la van a llevar Al panteón La esposa se pone Un poco histérica Porque dice que El panteón es un lugar horrible Y bueno Básicamente se explica Que el entierro Tiene que ser rápido Porque las tierras Pues son muy húmedas Y en ese tiempo Pues no se usaba tanto Lo que es la Embalsamación Entonces pues Básicamente Para evitar Pues situaciones normales Del cuerpo Una vez que deja de funcionar Al día siguiente Un par de días después El esposo Convence A esta mujer De ir a visitar A las momias A las catacumbas Y ahí es donde comienza Pues toda esta Historia impactante Para ellos Como les digo A Bradbury Le tocó Ver las momias Así O sea Sin ningún cristal Nada que impidiera Y pues Incluso tocarlas Incluso Una de las razones Por las que las momias Actualmente se exhiben Así además Para preservarlas Es porque Las personas Aparte de tocarlas Les quitaban pedacitos Y se los llevaban Como recuerdo De hecho hay una parte En el cuento En el que el protagonista Le dice a la persona Esta que está Cobrando por dejar pasar A las personas A ver las momias Como lo que viene Siendo el velador Le pregunta Que si no le puede Vender una momia Y el señor Se queda como de no Pero a la vez Estamos lucrando Con estos cuerpos Sí Es un poco aterrador A raíz de que Ellos visitan Estas momias Comienzan a pasarles Cosas raras El carro no quiere funcionar Se ven atrapados En Guanajuato La esposa se pone Completamente histérica De que ya se quiere ir Pasan muchas cosas Que te van envolviendo Como en un terror Combinado con histeria Porque es realmente Lo que estás leyendo Al leer a esta mujer Y es entendible Es entendible Que al autor Le haya pasado esto Y lo haya querido Plasmar de esta manera En este cuento Porque Sí Sí es Imponente Realmente pues Estás viendo cuerpos Y Como le tocaron a él Sin una vitrina Sin luces A centímetros Me imagino que debe Haber sido muchísimo más Pero bueno Esa fue una de mis lecturas Favoritas de este mes La verdad Yo le di una calificación De cuatro gatitos Solamente al cuento El libro no he tenido Chance de leerlo completo Porque son varios relatos Espero pronto hacerlo El siguiente libro Que leí Tampoco lo tengo en físico Es Bruja Moderna Ahí se me antojó Ponerle la capa Tenía ya rato Con este libro En mis libros por leer Pero no se había dado La oportunidad Y pues aprovechando Este mes ¿Verdad? Otro de estos libros Más sobre la magia Sobre cómo introducirte La magia Y todo eso Yo le di una calificación De tres estrellas O tres gatitos El libro está muy bonito Estéticamente el libro Es precioso Siento que es más detallado Que otros libros Que he leído del estilo Que se adentra mucho En lo que son los elementos Lo que son los cristales Lo que son las velas Te va explicando Como más a fondo Pero sí O sea Para Va a sonar bien feo Pero Para mí resultó Muy introductorio Demasiado repetitivo Demasiado introductorio Porque pues Yo ya pasé Como quien dice Por ese escalón Hace bastante tiempo Pero si ustedes Quieren comenzar con esto Este libro es una buenísima opción Y el último libro Que leí también Pues ambientándonos En las fechas ahora De Día de Muertos Y ambientándonos En las fechas próximas De Día de Muertos O sea Pasado mañana Me leí Mictlán De Paula Klug Este es otro De estos libros Autopublicados Artesanales Que hace esta chica Los puedes conseguir Únicamente con ella Y bueno Tiene un montón De libros Un montón De historias Relatos Este en específico Son cuentos O relatos Sobre Día de Muertos Obviamente ambientados En México En diferentes pueblitos De México Diferentes contextos Históricos Y sociales Pero sí Con Un toque O un gran toque Mucho toque De realismo mágico Ustedes saben Que el realismo mágico A mí me chifla Y encontrarlo En historias ambientadas En mi país Y sobre todo En el En el tema De Día de Muertos No hombre Me encantó este libro Unos cuentos Me gustaron más que otros Por ejemplo Hay un cuento Que se llama María Que no les voy a Contar nada Para no espolearlos Pero Hace referencia A estas muñequitas A las Marías Que todos hemos visto Al menos en México Si has visitado México O si le pones en Google Muñequita María Te va a salir Son estas de aquí Son tan conocidas Son tan comunes Que nunca nos detuvimos A pensar así como De Cómo Cómo se originaron De dónde salió la idea Y pues aquí te da Una Una versión De cómo pudo haber sido eso Yo le di una calificación De cuatro gatitos La verdad Me gustó muchísimo Es un contexto Diferente Al de El siguiente en la línea Esto es sobre Día de Muertos Aquello es sobre Miedo y Terror Pero creo que Estos dos fueron De mis mejores lecturas Durante este mes No tuve muchas Pero pues Pude elegir Y pues sí Como les digo Este es un video Muy cortito Porque no hay mucho Este año Estamos tomándolo Con calma Y tranquilo Pero va bastante bien Y estoy muy contenta Con la cantidad De libros Que estoy leyendo Siento que los estoy Disfrutando Los estoy entendiendo Y los estoy Absorbiendo De alguna manera Y yo con eso Soy feliz Por este año Eso es todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo No se les olvide Suscribirse Si todavía no lo hacen Dejar su patita arriba O patita abajo Tengan cuidado Si van a salir esta noche A pedir dulces O a alguna fiesta Al menos aquí en México Y al menos aquí en mi ciudad La gente se pone bien loca El día de Halloween Entonces solamente tengan cuidado No se les olvide No se les olvide